hola amigos como están yo soy no sé de cel y el día de hoy tengo el s20 ultra un dispositivo que si bien tiene sus años es bastante interesante por más de una cuestión principalmente por el bajón de precio que ha tenido y por todo lo que puede llegarte a ofrecer te podrías comprar un gama media o uno de estos así que hoy vamos a analizar sus características para decirte si te conviene o no comprarlo en el 2023 ya lo sabes comencemos y no olvides suscribirte comencemos hablándote de su diseño y es que si bien es cierto que no es un diseño para nada feo tampoco es el diseño más actual que vas a poder encontrar sobre todo dentro de la misma marca si yo lo veo así a mí el diseño si me gusta y me parece que se ve bastante potente pero ya no es el módulo de cámaras la tendencia que tiene el s23 o el s22 la cambiaron y ahora ya no se van por los módulos de cámara exagerados sino por módulos de cámara más pequeños otra de las cosas es que es un acabado completamente piano y eso lo vuelve bastante bastante tipo espejo y bastante sucio se notan mucho las huellas y eso podría gustarte o no dependiendo de qué tipo de usuario seas lo que es cierto es que vas a terminar poniéndole un case por lo que quizá el diseño no llegue a ser tan importante a mí si me gusta a ti qué tal déjame en los comentarios si este dispositivo todavía te parece que está bonito o crees que ya se ve bastante viejón yo por mi parte te digo que me sigue gustando y se me sigue siendo un diseño bastante interesante sobre todo las sensaciones en mano que me da me me hace me transmiten que se trata de un equipo completamente premium recordemos que se trata de un equipo que salió en febrero del 2020 quiere decir que ya va por su tercer año rumbo al cuarto y aún así se mantiene muy interesante las dimensiones que tiene lo hacen un equipo pesado y sólido 222 gramos de peso de grosor tiene 8.8 milímetros así que no es un equipo que sea precisamente el más ergonómico las dimensiones que tiene lo vuelven uno de los equipos más grandes y eso se vuelve muy atractivo cuando lo vemos por la parte de enfrente cuando vemos el display que tiene y lo que entrega la verdad es que es bastante bastante bonito y es un display que tiene hdr 10 plus pantalla always on una tasa de refresco a 120 hercios así que se va a mantener bastante vigente además de que la densidad de pixeles es de 511 píxeles por pulgada lo que lo vuelve una pantalla bastante chula para ver contenido y no solamente eso para ver contenido se apoya de un sonido estéreo señores este dispositivo tiene sonido estéreo y no solamente es un sonido estéreo normal sino que viene con dolby audio es bastante bastante bueno los parlantes están optimizados por akg y desgraciadamente no puedo transmitirte lo en vivo realmente como se escucha pero te puedo decir que es uno de los mejores parlantes inclusive comparándolo con equipos más nuevos como el s23 ultra que tengo aquí o como el iphone 14 pro max el rendimiento en este equipo es algo que está garantizado y es que viene con 12 gigas de memoria ram si tienes la versión de 128 256 más si te compras la de 512 te vendrá con 16 viene con la adreno 650 y el snapdragon 865 es un procesador que todavía es bastante confiable inclusive nos permite llevar los gráficos hasta ultra hd jugar con la misma calidad con la que jugamos actualmente en el s23 ultra que es el equipo más caro que tiene samsung al momento como jugarías con el iphone 14 pro max a esa calidad te va a permitir jugar además de que tiene sonido estéreo y no importa cómo lo tomes suena bastante bastante duro la pantalla es grandísima entonces jugar es una de las actividades muy cómodas en el equipo hay calentamiento si sobre todo también por los materiales de los que está construido pero para jugar ni siquiera te preocupes la verdad es que el rendimiento del equipo sigue siendo muy óptimo a pesar de vivir por su cuarto año de vida sigue siendo muchísimo más potente que cualquier gama media que salga en la actualidad la adreno y el procesador que tiene la verdad están para volar y la memoria ram te va a ayudar mucho para el tema de multitarea ya que este equipo con la pantalla que tiene puedes tener 23 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y te va a funcionar bastante bastante bien en el día a día se comporta de maravilla con aplicaciones como redes sociales por ejemplo así que creo que este equipo por temas de rendimiento sin duda alguna es una excelente opción en el rango de precio en el que se encuentra que la tienda con la que yo lo conseguí celular es segura lo tiene alrededor de 6 mil 500 pesos es una ganga como te comento realmente podrías tener dos aplicaciones abiertas aquí mientras está viendo un vídeo puedes estar viendo cómo van tus redes sociales puedes estar viendo tus whatsapp así que definitivamente el tamaño de la pantalla te hace que sea muy cómodo poder hacer ambas cosas hasta podría tener una ventana flotante extra aquí aunque ya me parece demasiado sin embargo sí que se puede estar utilizando tu dispositivo con dos aplicaciones al mismo tiempo y eso es algo que me encanta de samsung del sistema que tiene hace muy fácil la multiventana y en este equipo es más cómodo que en otros por el tamaño el módulo de cámaras es otra razón más para decirte que este equipo es un dale sin miedo porque porque tiene cuatro lentes un sensor de 108 megapíxeles no es cualquier sensor es un sensor con apertura focal 1.8 también tenemos 48 megapíxeles en un telefoto tenemos 12 megapíxeles en un gran angular y tenemos señores un sensor top 3d además por si fuera poco vamos a encontrar el zoom el máximo zoom de 100x que se introdujo por primera vez en este dispositivo de samsung no es el mejor yo creo que llegar a 70 por ahí ya está bastante bien pero cuentas con un zoom de hasta 100x en este dispositivo la cámara frontal que vamos a encontrar que para colmo es bastante pequeñita fíjate ahí ni siquiera se nota es de 40 megapíxeles y ambas cámaras te van a permitir grabar hasta 4k a 30 o 60 fps si quieres crear contenido este es un gran dispositivo para empezar y aparte trasera en la cámara trasera también puedes grabar hasta en 8k cosa que me parece una ventaja muy grande frente a otros dispositivos la grabación es bastante buena creo que no es el que mejor estabiliza pero sin duda alguna las cámaras son buenísimas no vas a encontrar nuevamente en este rango de precio algo de esta calidad si bien es cierto puedes encontrar cámaras de hasta 108 megapíxeles o 200 como en el caso del redmi note 12 pro plus la realidad es que no graban con la calidad que graba este y por eso este sigue siendo muy superior en cuanto a calidad de cámaras sinceramente la batería es una de las cosas en donde el equipo que no queda también parado y quizás es una de las cosas que más le duele y es que tiene 5 mil miliamperios de batería lo que suena muchísimo pero no es muy bueno con la autonomía además de que la pantalla absorbe bastante bastante batería ya sea porque la tiene la tengas a 120 hercios o porque te vayas a ponerle la máxima calidad en cuanto a la resolución de la pantalla en cualquiera de los casos una pantalla tan grande y de este equipo lo hace en muchas situaciones podrás salir el día probablemente pero la verdad es que si es un equipo que en cuanto a autonomía no es de las mejores a pesar de que la batería se antojara para eso porque porque son 5 mil miliamperios es una de las baterías más grandes en un dispositivo pero como quiera que sea el equipo se acompaña de carga rápida hasta de 45 watts que claro está tú tienes que comprar ese cargador también se acompaña de carga inalámbrica de 40 de 15 watts en este caso y con una carga reversible poniendo tu gadget en la parte trasera de hasta 9 watts de salida entonces está completísimo el equipo por si fuera poco también tiene certificación ip68 ojo a tener en cuenta que este es un equipo seminuevo si bien es cierto que estos no marcan el estado o la condición de la batería como si lo marcan los de apple obviamente no va a estar al 100% por lo que también eso le va a mermar un poquito más aún así a mí me sigue pareciendo una gran gran opción este era el más poderoso de la serie galaxy del 2020 con su enorme pantalla con su gran sonido con su snapdragon 865 con sus grandes cámaras para mí sigue siendo un equipo que vale muchísimo la pena y por ese precio que lo tienen mis amigos de celulares segura me parece que es una ganga está en 6 mil 800 pero si dices que vas de mi parte te van a dar un descuento y te va a quedar en 6 mil 500 a precio de mayorista desde una pieza así que la verdad conclusiones finales para mí sigue valiendo mucho la pena te lo juro que tenerlo en mano es sentir que tienes un equipo de verdad premium se siente un equipo de muchísima calidad se antoja tenerlo la pantalla es hermosa se ve impresionante tendrías un teléfono con muy buenas cámaras que todavía podrías sumergir con un gran audio en fin es un gran gran teléfono a ese precio sin duda más claro que eso quizá haya mejores opciones pero a ese precio no creo que tenga un rival que le pueda competir realmente en todo lo que tiene que ofrecerte déjame saber en los comentarios qué opinas si tú tienes uno si te lo comprarías qué tal te ha salido o si crees que hay otra mejor opción en ese rango de precio bueno pues yo estoy aquí para escucharte y sobre todo la comunidad también que está deseosa de comprarse un teléfono y si quieres irte directo a comprarlo mándame un dm en instagram sirve que de paso me sigues y te direcciono con la tienda para que te den el descuentazo yo fui no se des el nos vemos muy pronto